El partido de Asovalde conociendo de antemano el encuentro del martes a las 8 y cuarto del Vidasoa en competición europea. Programa de coordinación, según dicen nuestras fuentes, pero claro, a alguno le pagarán para conocer los horarios tanto de categoría europea como de la propia Liga Asovalde Balomano. Y el Vidasoa dispuesto a poner cordura, yo voy a decir paños calientes, pero cordura en esta situación para no buscar en tiempos complejos situaciones de enfrentamiento. En ese sentido, pues cabe entender esas posturas, pero claro, a los jugadores y al entrenador no les ha hecho ni pizca de gracia esta situación. Lo cierto es que el domingo a las 12 del mediodía, nuevo encuentro, el encuentro que le medirá a Badahuesca. Ha ganado dos partidos el Vidasoa-Irún, uno en Cangas y el otro en Pamplona. Este algo más ajustado en cuanto al marcador. Las dudas de Bartók todavía sí estará Iñaki Cabero. Las molestias que tiene Caudi Odriozola son las dudas para recibir a este equipo. Atención a Espiña, exportero del Benfica, que ha reforzado a este equipo. Guczek, un lateral polaco interesante. Y también Tjumensev, Sasa Tjumensev, otro de los hombres importantes de este equipo. Y el vasco Oyer García Mendiola, también integrante de este Badahuesca. Contará con la presencia de los aficionados, pueden acudir unos 600 de ese grupo A, no lo olviden. El próximo domingo, socios únicamente, que puedan acudir hasta el Polideportivo Artalecu de Irún. Y el martes habrá más balonmano. Y esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación Jacobo Cuétara. Está un poco harto del asunto de los horarios, quiere pensar más en trabajo deportivo y sobre todo centrar las cosas. No quiere hablar tampoco del partido del martes. Ir partido a partido. También conocemos cuándo se va a disputar ese encuentro frente a Demar de León. Será el 7 de octubre, que correspondía a la primera jornada. Y también va a plantearse ya la posibilidad de resolver otros partidos. Esa tercera jornada. Y vamos a ver cómo se ajusta eso en el calendario. Todo eso, cuando se aplaza un Atlético Valladolid, Balomano Logroño, a causa de la COVID. Y es que la pandemia afecta todos los puntos. Y recuerden que el Zaraoz está protestando. En estos momentos también hablamos de la plata por la situación que se plantean los clubes no profesionales o profesionalizados. Evidentemente, cuando tienen una situación sanitaria de estas características, pues tienen evidentes problemas. Además, no van a poder hacer una PCR que cuesta su dinero y también otro tipo de cuestiones. Bueno, pues lo cierto es que vamos a escuchar luego a Jacobo Cotera. Es un asusto sustancial de cara al domingo. Pero el fin de semana nos trae también otras cuestiones. Antes que nada, les invito a ver el reportaje del fin de semana. La bandera de la concha se adjudicó. La AMAO a la Utecoba la bandera de la concha. Lo hizo con muchísima autoridad. Además, una situación de 8 segundos de ventaja que hay que saber gestionar. Había un precedente anterior de 4 o 5 segundos. La edición anterior y la experiencia también hizo valer con un gran patrón como Joseba Amunarriz. Y luego fue una fiesta, pero casi virtual. Porque hubo recepción en el ayuntamiento de Irún. Como siempre, como manda la tradición desde los años 40. Llegaron por la parte de atrás con Jochemil Duayen, con Mane Shaldai, con Joseba Amunarriz, con Fernando Echegaray, que estuvo en esa zona. Bien, pues la AMAO a la Utecoba, recibida por el alcalde de Irún, José Antonio Saltano. Luego veremos algunas imágenes de la sala capitular, subiendo las escaleras con la apreciada bandera Donostierra. Y luego el traslado, después de Anderla en la plaza de San Juan, después del traslado hasta Anderribía. Fue también un momento mágico el que se vivió en Anderribía, en la calle Mayor. Y, por supuesto, en la sala capitular, pues esas jornadas festivas. Luego entrega la bandera Cofra de Ixarra y las alocuciones, las palabras que recogimos allí, in situ, en directo. Y que vamos a comentar en unos instantes. También tenemos, ahí las estamos viendo, por ejemplo, en La Marina, esa llegada con los protagonistas. Joseba Amunarriz, Frances González. Templanza, tranquilidad, calma, mesura. Es lo que nos transmite siempre, desde hace muchos años, como reflejo del club, nos transmite Frances González de Chavarri, el delegado de la AMA Guadalupe Coa. Y tenemos que hablar también del Real Unión. Por fin vamos a tener noticias del Real Unión. Va a jugar el domingo, no voy a decir que casi clandestinamente, pero de alguna manera las instalaciones de Zubieta. Hace que en ese fortín, de momento, pues tenga que jugar el Real Unión a las 11 de la mañana, frente a la Real Sociedad C. Y debido a las medidas sanitarias, evidentemente serán unos pocos elegidos los que puedan presenciar. En la primera contrariancia del Real Unión, la Hitor Zulaica. Estamos viendo las imágenes del día de la presentación. Desde entonces, trabajo a destajo. La llegada de algún hombre que se espera como un guardameta, un mediocentro también, saben que Sequeira está en Vigo, terminando de resolver algunos asuntos burocráticos antes de comenzar su pretemporada y su trabajo. En principio será en el Celta B, pero puede ocurrir absolutamente de todo y Sequeira tiene que aprovechar ahora esa oportunidad. Cedido por el Real Unión, un Real Unión que puede obtener una buena prestación de cara al futuro si las cosas funcionan. No les voy a decir que sea como Yuri Berchiche, pero sí de alguna manera que pueda rentabilizar la inversión que hizo y que ha hecho deportivamente con este futbolista. Ahora ya en tierras gallegas y ahora también estamos recogiendo a futbolistas. Los hermanos Eidmendi están entrenando con el Real Unión, Néstor Salinas está entrenando con el Real Unión. Luego, claro, es tan profesional que nos marcó un gol en Tudela, ¿no? Nada más fichar por el Tudelano. Pero las cosas son así, el deporte es así, el Real Unión no va a perder su señorío. Por eso iba a aceptar a todos aquellos que vengan a entrenar, como Carlos Martínez, como otro Garrido en su momento, como otros futbolistas. Y es que finalmente este crucentenario también tiene esas cuestiones. Tenemos festival de pelota hoy. Vuelve la cesta punta. Va a estar con los mejores. Fíjense, va a estar Immanuel López seis veces campeón del mundo en Onda Riviera. Festival para esta misma tarde. Y vamos a tener un buen espectáculo. Es el gran slam de Onda Riviera. Vamos de cesta punta. Un deporte que está manteniéndose a correr. Un gran esfuerzo. Estados Unidos muy difícil de jugar por los asuntos de visados, por todo lo que está ocurriendo. Era uno de los puntos fuertes. Antaño Filipinas también. Bueno, la cesta que se va a rivalizar también en ese sentido. Y hoy van a jugar Goico y Rastorza frente a Olá en Cheto. Balandica Manzi frente a Olá del Río en Hostaldi. Mañana también tenemos festival en Hostaldi con Oláizuola II como punto central de referencia. Y vamos a aprovechar también rápidamente para saludar a José Luis Reynosa, que llegará con tiempo Churibelt ya en el mes de septiembre o octubre con la llegada de reunión. José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pedro. ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí después de siete meses casi. Encantado de estar aquí en esta casa. Qué tantas tardes buenas hemos pasado. Y vamos a hablar de los diferentes asescapados. De lo que quieras. Quiero hablar de Remo también. De lo que quieras. Sí, sí, sí. Me quiero solidarizar con la duda. Sí, por supuesto. Vamos a arrancar inmediatamente. Todo esto es posible con Xavi Bermúdez. Comenzamos inmediatamente con Remo. El Vidasoa Irún se enfrenta el próximo domingo a las 12 al Bada Huesca en el Polideportivo Municipal Artalecu de Irún. Aforo limitado, 600 personas, partido correspondiente al bloque A, no lo olviden, con todas las medidas sanitarias con motivo de la pandemia. Y, por lo tanto, el Vidasoa, que tiene 1.400 socios, más o menos, grosso modo, pues tiene que ajustar esa situación. Y en el protocolo las cosas de momento han ido bien. No ha habido ninguna dificultad, ningún problema. Ese es el aspecto relativo a los socios del club deportivo Vidasoa. Por otro lado, en el capítulo deportivo, la duda de Bartók. También la de Cabero, que vuelve. Y Caudí, que el otro día también tenía un fuerte golpe. Y Rodríguez, el equipo ha acusado el viaje a Cangas, la eliminatoria europea, el partido contra Ana Itasuna. Eso supone un lastre físico que se nota. Y, además, para ponerle la guinda al pastel, el equipo va a disputar dos partidos en 48 horas de liga, este domingo, a las 12. Y luego el de competición europea. Del que no quiere oír hablar para nada, Jacobo Coetal Alarrea, el preparador del Vidasoa Irún. Pero esa es la realidad. Otra vez, en 48 horas, el responsable de turno del operador televisivo ha colocado este partido. Al parecer, según nuestras fuentes, no tenía conocimiento del partido europeo. Digo yo, un programador de esa naturaleza que tiene que ajustar y programar partidos de la Liga Sobal de Balomano, pues tiene que saber de antemana que los martes hay competición europea. Tiene que saber, o tendría que saber. Para eso le abonan mensualmente una cantidad económica. Vamos a dejarlo ahí, un lapsus. El Vidasoa no quiere hacer leña del árbol caído. Nosotros le entendemos. Con la derecha tendrá que bendecir. Con la izquierda torear. Todo lo que ustedes quieran. Pero es un hándicap serio para un Vidasoa que ha tenido una exigencia física máxima en este comienzo de temporada. Y esa es la realidad. Domingo Huesca, que tiene a Espiña, exportero del Benfica, como referencia. Guczek, un lateral zurdo interesante. Ganó en el amistoso de Artalecu. Y también a Sasa Shumensef, que estuvo en el Vidasoa Irún. Y estará también en la Peña Vidasotrac, repartiendo su lotería y sus ánimos y toda la afición del Vidasoa Irún. Por cierto, tenemos fecha de partido frente a la de Mar, la primera jornada de Liga. Con el 7 de octubre como referencia. Y también tenemos gestora de Asobal, observando de Sinfín, como responsable habrá elecciones a la presidencia de Asobal. Y una recomendación, solo una opinión. Que el señor Aguina Galde, que Urruz Aguina Galde, no entre como presidente de Asobal. No creo que tenga ninguna intención de ello, que centre sus energías en el Vidasoa Irún. Que bastante tiene de ello, que podía hablar largo y tendido. Beñardo García Echeverría, que sí ocupó de muchos años esas funciones. Y que la verdad es que hizo un papel importante, pero en el momento clave también otros intereses le obligaron también a salir de ahí. Y esperemos que Urruz Aguina Galde no deje las energías del Vidasoa para beneficio de Asobal. Sino que el Vidasoa tenga su sitio en Asobal. Que es el que le corresponde por historia y por trabajo. La cita será el próximo domingo en ese partido frente a Bada Huesca. Escuchamos a Jacobo Cuétara, la comparecencia ante los medios esta mañana. Todo el mundo quería preguntar sobre los horarios, poco en relación al partido, pero sobre los horarios y sobre la referencia. Y bueno, pues ahí estaba Jacobo Cuétara en Artalecu esta mañana. Bueno, no me lo podía creer que saliésemos perjudicados dos veces tan seguidas. No hay tiempo material para salir tantas veces perjudicados, pues sí, sí lo hay. Y bueno, pues nada, adaptarse, nos queda otra y preparar el partido. Primero el de Huesca para ganar y luego ya llegará el otro a ver cómo estamos preparados. Bueno, nosotros al final tenemos que luchar siempre contra muchas adversidades. Llamarse lesiones, llámese partidos que no te pueden salir bien, rivales que pueden estar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no, intentar no luchar contra problemas que son totalmente innecesarios, como puede ser colocar los partidos tan mal perjudicando a equipos que están, en nuestro caso, en competición europea. No tiene ningún sentido porque va contra el balonmano español. Pero bueno, pues es lo que nos toca y nosotros centrados en preparar bien los partidos y ganar. Independientemente de las circunstancias, como hemos hecho siempre. Sí, bueno, son, digamos, las finales por luchar allí son esos partidos, pues que no estás tan cómodo y que fuera cuesta mucho ganar los partidos. Habrá los que podamos ser, podamos sacar de manera más solvente, como el de Cangas, y habrá, porque habrá más de los que haya que luchar ahí con el cuchillo entre los dientes para sacar los puntos. El partido de Naita Suna ha sido uno de ellos, y repito, va a haber más. Lo que tenemos que hacer es, bueno, pues luchar hasta el final y como hicimos, no, pues sacar los puntos. Habrá partidos que podamos jugar mejor y habrá partidos que no nos salen bien las cosas y lo importante es puntuar. Cuento lo mismo los puntos de Cangas que los puntos de Naita. O sea, lo importante es, bueno, pues ir sumando, ir a buen ritmo de puntuación y ya pensar en el siguiente. Bueno, no sabemos muy bien, ¿no? Ellos, pues fue uno de los equipos que consiguió grandes resultados en pretemporada, ganando de manera muy solvente a la Royers, ganándonos a nosotros aquí. Y, bueno, pues parece que han salido allá a contrapié, ¿no? Pero, bueno, esto todo puede cambiar. Hay que pensar que solamente ha sido una semana. En nuestro caso han sido tres partidos, ¿no? Parece que hemos estado muchísimo tiempo compitiendo, pero no, ha sido solamente una semana, nosotros seis días. Y ellos en cuatro días, pues dos partidos. Y, bueno, pues si no arrancas bien o empiezas bien, pues suma resultados negativos muy rápido, muy seguido. Vamos a ver, aquí nosotros ahora mismo también tenemos que ir adaptándonos a una circunstancia que es normal, que es que, bueno, pues ganarnos a nosotros supone un reto. Es decir, ya somos un equipo grande. El hecho de ahí ese punto de épica, ¿no? De si el partido va igualado, qué bien, que le estamos haciendo frente a un Vidasoa y les podemos ganar. Antes no jugábamos con eso. Bueno, pues tenemos que adaptarnos a que ya somos un equipo grande en la Liga Sobal y que, bueno, pues el resto de equipos van a ir a muerte contra nosotros, sabiendo que tienen menos que perder en los partidos que juegan contra nosotros. No sé, a ver, Huesca, qué equilibrio pueden encontrar entre esa presión que pueden tener por haber perdido los dos primeros partidos y encima en casa. Y también, bueno, pues un partido que pueden estar un poco más liberados de presión por esa épica de ganar a Vidasoa en Artalecu. Bueno, nosotros siempre nos centramos en nosotros, en intentar dar nuestro máximo nivel. Además, jugamos en casa y yo creo que para nosotros la clave es, bueno, pues nuestro rendimiento, nuestro nivel. Cuando estamos sólidos en defensa, estamos más cómodos en partido, aunque estemos más desacertados en ataque. Pero bueno, si tiene que haber desacierto, pues mejor que sea en ataque que no en defensa, ¿no? Que en defensa estemos más sólidos nos da más seguridad a la hora de competir por nuestra manera de jugar. Y, bueno, yo creo que para ahí puede estar la clave, ¿no? Encontrarnos cómodos en las tareas defensivas. Sí, bueno, Iñaki sí. Donat es duda. Bueno, tengo ahí problemas con los zurdos. Veremos con los tres que pueden jugar lateral derecho. Se me acumula. Somos quizás de los equipos que más zurdos tenemos de calidad. Y, sin embargo, pues estamos teniendo problemas en todos. Ya en el partido contra Anitasuna, Cabero y Donat no pudieron jugar. Caudi con una distensión en la de autor. Hubo que reservarlo bastante. Solo pudo jugar de extremo. No pudimos hacer 5-1 con su avanzado. Ni pudo jugar de lateral, que nos hubiera terminado bastante bien. Y Rodrigo, pues tuvo un bocadillo en la primera parte que le condicionó bastante la segunda. E incluso, bueno, incluso para ser duda para este partido del domingo, ¿no? Bueno, estamos ahí un poco condicionados. Todavía quedan varios días. Vamos a ver cómo va la evolución y a ver cuánto... ¿Con quién podemos contar y cuánto? Sí, empezó ayer a entrenar. Donat también. Rodrigo empezará hoy. Y vamos a ver las evoluciones. Ahora, a día de hoy no es fácil predecir quién sí, cuánto y cómo. No, no, nosotros estamos centrados en el partido de Huesca. Es que nosotros no hay tiempo para estar pensando en el siguiente. Es el partido de Huesca, luego vendrá el siguiente, luego vendrá el siguiente. Es que es un ritmo así. Lo que estamos acostumbrados es a centrarnos en el siguiente partido. Y luego ya llegar al otro y luego llegar al otro no tenemos tiempo. Es un privilegio que no es un lujo que no podemos tener el pensar en siguientes partidos. Para nosotros son todos los partidos muy difíciles y tenemos que estar al máximo porque sabemos que si no estamos centrados y al máximo contra Huesca, pues podemos pasar muchísimos problemas. Es un partido importante. Hemos ganado dos partidos fuera de casa, en la liga, en seis días. Y ahora tenemos la opción de, bueno, pues mantenernos arriba con un partido en casa. Es importante sacarlo porque nos puede dar mucha tranquilidad para los siguientes partidos, además, de liga, que van a ser partidos duros, como el de Logroño, el Navaquí, el Ademar aquí. Entonces estamos hablando de partidos difíciles, importantes y sacar el partido de Huesca nos puede dar mucha tranquilidad de cara al futuro en la liga, en las siguientes jornadas. Pero claro, primero hay que sacar el de Huesca, luego ya lo demás. Pues la información del Vidasoa que tenía que abrir esta edición de Uda Quirolac, evidentemente. Pero también el verano nos ha llevado hasta el mundo del Remo, al Amago, al Upekoa. Gofitón de Arribia Arram en el Cartea conquistó el pasado domingo la bandera de la Concha. Hemos visto en distintos canales y en distintos lugares cómo ha abordado la Amagoa al Upekoa esta competición, esta doble jornada. Ocho segundos de ventaja sobre Ciervana. Y atención, porque Ciervana parece una representación de la comunidad cántabra. 10 remeros cántabros en las tostas actualmente de Ciervana. Son dos modelos totalmente legítimos. Son dos modelos, luego Calisha Silanes, el concejal de deportes del Ayuntamiento donde Revi explica también esa opinión. Son dos modelos de gestionar una trainera. Un modelo donde a través del cheque del patrocinador se busca rentabilizar esa inversión con un retorno deportivo. ¿Qué es legítimo? Es legítimo. Luego hay un modelo más de cantera, tipo Oreo, o en este caso nos corresponde el Amagoa al Upekoa, donde evidentemente hay una labor social, hay una labor de cantera, hay una labor de sembrar para recoger frutos, no siempre a medio plazo, a corto no, desde luego, a medio a veces y a largo plazo sí se recogen los frutos. Un modelo determinado de remada, en su momento la planteó Miquel Orbañanos, un hombre que venía de Ondarroa, de la escuela de Oreo, un hombre pausado, con unas características muy concretas, un hombre que transmite y rezuma equilibrio y eso también sabe transmitirlo a la tripulación. Y eso da sus frutos, ha dado sus frutos. Hemos viendo la gran fiesta de la Concha, ondeando en Donosti, el pasado domingo, de una tripulación, como digo, un modelo de cantera que tiene una primera tripulación, una segunda tripulación, había varios hombres de la B y también la cantera, a través del Banco Móvil, habitualmente hay muchos seleccionados a nivel de Euskadi y de España con la Mago de Upekoa, como Santiago Tarra, como Ander Legazco, que ha sido protagonista en estas jornadas de la Cunca del Vidasón, hombre formado en Santiago Tarra, terminando Ondarribía, traspasar por Pañolas y es la escuela, ese modelo de cantera el que funciona. Legítimo también, con una implicación social muy importante, en este caso en Irún y Ondarribía, porque a nivel de Remo eso es así. A mí ya me gustaría también que hubiese una mayor repercusión de Real Unión en Ondarribía, pero bueno, de momento es la que es, hubo una época que venían autobuses enteros en los años 60, a ver al Estadio Carlos Partidos, en que agua pasada no me molino, pero sí deja remolino. Estamos hablando de Remo, estamos hablando de la llegada, voy a incorporar José Luis Reynosa también, al Ayuntamiento de Ondarribía, mira, y también del Ayuntamiento de Irún, del Amago de Lupecoa, porque en Irún somos del Amago de Lupecoa, pero en Ondarribía también en Real Unión. Estaba escuchando Juan Pedro, y no pongo ni un pero ni un lápiz de lo que has dicho, yo me remonto a los años, cuando tenía 15, 16 años, íbamos a Donosti a ver la regata, que además por cierto ganó en el 60 y tanto ganó un par de conchas. 65, 66, 67, 68, 4 con Luján. Ahí estaba José Luis Reynosa, y desde luego lo que hemos vivido está yo con Lama, y lo que estamos viviendo es impresionante, es de chapo, y yo siempre, tú lo has dicho, es la base, lo bien que trabaja la base, porque el dinero es importante, pero la base es todavía más importante, y el Ondarribía trabaja muy bien la base, y recoge los frutos, eso que han recibido muchos improperios, esta temporada que si la calle, que si la calle 2, que si la calle 1, el otro día la calle peor. Bueno, pero que a casualidad el otro día, no era tan mala la calle 1. Bueno, es cojonudo esto, perdón por la expresión, pero es que yo estoy un poquito cansado de que tal, es que un Arribi, dije yo a mi amigo Pucci, hace ya unos meses, este año gane la concha, Donosti, la ama Guadalupe Coa, y la CT también la va a ganar, segura. Luego hablaremos de las regatas que tenemos en Vermelio, y la que tenemos en Portugalete también, de regatas diferentes, ahí estamos viendo, mira, el Ayuntamiento de Irún y de Ondarribía, ¿eh? Sí, sí. Cierto, el Ayuntamiento, la Sala Capitular de Ondarribía, siempre con magníficos cuadros, luego veremos otra referencia, y está esa llegada en ese momento, ya no, les hablamos de la regata, pero disfrutar de las imágenes, la televisión es la imagen, ahí estamos viendo la llegada de la Sala Capitular, el general alcalde, Chomir Sagarzazu, Calisha Silanes, el concejal de deportes, Oshemi Elduayen, el presidente de la entidad, con Miquel Orbañanos, el entrenador de esta entidad. Es momento del brindis, mira cómo se incorpora Ñaki de Mújica, luego le podremos escuchar, ¿eh? En los semestros momentos malos, ¿eh? Expresidente de la reunión, y compañero, durante muchos años, y que sigue en primera línea. También ahí estamos viendo a Pilar Vazcanotegui, también en los balcones de esa zona, una de las fotografías tantísimas de rigor, el otro día, es que la Guadalupe Coa tuvo que hacer un esfuerzo para organizar lo mejor posible, ¿eh? Pues la situación, ahí está llegando la bandera a la cofradía. Son tres conchas seguidas. Tres conchas seguidas. Y como patrón cinco, ¿no? Cinco, y Joseba Munar como patrón. Tiene un valor importantísimo, un valor importantísimo. Y en una época donde las tripulaciones han tenido, querido José Luis, han tenido una calidad impresionante. Impresionante, sí, sí. Castro, Orio, Castillero, Cierven ahora, Santurchi, Urda y Bai. Estamos hablando de grandísimas tripulaciones. Sí, sí. Y con este modelo de cantera, de Arriba, de Arrán, el Carte, con este modelo también de carácter social, está llevando los éxitos de nuevo a una ciudad que lo estaba esperando desde hace mucho. Y después, Juan Pedro, también decías una frase muy importante, Irún está volcado siempre, como se le fue en la Riva, y también ha dicho que me gustaría que se volcase también con el fútbol. Yo quería ir con sobrados. Yo de aquí también apelo, pues, que más volviesen al Estadio Ungar. No van a volver 2.000 o 3.000, pero que sí que volviesen unos cuantos. Ahí estás en la cofradía de Sarra. Estaríamos encantados realmente de recibirles, ¿no? Como por las manos que somos. Ahí está la cofradía de Sarra. No olviden que el Real Unión obtuvo, el primer partido del Real Unión en 1915, se jugó en Amute, en Onda Rivi. Sí, sí. En Amute. Ahí estaba el histórico campo de Amute, heredado de la fusión Ratín-Sparten. Ahí están los aplausos de la cofradía de Sarra. Pues, aparte del público que pudo acercarse, pero bueno, todo el mundo con mascarillas, guardando y distante. Y claro, no podía ser... Bueno, ahí estamos viendo también algunos de los hombres importantes de Samadalupe Codan, a cofradía de Sarra, lo que fue un espectáculo importante con imágenes propias de una celebración de una tercera concha. Fue todo un espectáculo el que pudimos presenciar el otro día, el que pudimos narrar también a través de Radio Gnostic, el que hemos podido llevar a través de las imágenes que ha elaborado Xavi Berrudez durante esta semana. Y hoy también queremos poner colofono la semana para preparar la regata de mañana, donde 154 puntos tiene ahora mismo la tripulación de Santurcio y José Luis y 152 lamas jugador, dos puntos. Y dos regatas que dan permeabilidad, ¿no? Diferentes, a mar abierto y a la de Portugaleta, a la ría. Ahí sí que suele haber polémica. Ahí suele haber mucha polémica con la calle 1, que la corriente, que la playa más a tal hora... Pero vamos a dejarles bendecidos. Bendecidos, claro. Vamos a ganar, vamos a dejar tres, o sea, un por uno vamos a ganar. Bueno, pues tenemos protagonistas y protagonistas importantes que vamos a... Por ejemplo, yo les recomiendo la opinión de todos, ¿no? De Edor Bañanos, de Calixas Silanes, del concejal, del alcalde de Onda Rivía, recogiendo todos esos detalles. Pero también una opinión del compañero Iñaki de Mújica. Y yo quería situar cerca de un cuadro de Bien Avertía. Y me dijo, no, 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 aquí. Fíjense ustedes en la persona del cuadro. Es don Serapio Mújica, bisabuelo de Iñaki de Mújica. Ofrecía esa en el ayuntamiento de Onda Rivía, en la sala capitular. La historia que tiene esa sala capitular. La historia, además, con el mundo del remo. Y luego que fueron instantes especiales y emotivos. Bueno, pues Xavi Berrudes ha encargado de recopilar todos esos datos. Y los protagonistas que ofrecían sus opiniones en relación a esta victoria de la Amao Alupecoa en esta bandera de la concha 2020. Una bandera diferente, una bandera sin público, pero una bandera con emociones contenidas, con emociones importantes. Sí, un año especial, sobre todo por cómo empezamos la temporada. Segunda, tercera regata de la Liga. No se hicieron las cosas bien o no salieron las cosas bien. Nos vimos en esa segunda tanda, pero bueno, el mes de mediados de julio para adelante y sobre todo el mes de agosto se ha hecho un grandísimo trabajo. Unas regatas impresionantes y hemos llegado aquí a la concha en un estado de forma, pues yo creo que envidiable, ¿no? Sí, sabíamos que Ciervana, Ciervana, las intenciones de Ciervana era intentar romper la regata, ¿no? Hemos intentado y de hecho hemos conseguido mitad del primer largo ir con ellos y poco a poco hemos ido abriendo brecha en Ciabogas. Con cinco segundos por delante hemos podido salir por delante de ellos y coger la tercera calle, una ola por delante de ellos y eso quiere decir que la ola que cogían ellos, cogíamos nosotros y entendíamos que iba a ser muy difícil que nos superasen máxime teniendo el colchón de los ocho segundos de la anterior jornada. Baya la da, ¿eh? Bás, bosgarren garraipenak ontsa honetan, guk ogei urte demakidugu, mila eta behatzen honetan, la lagogeita emedretzilean sartu ginen, eta esker hostik, boskontxak, beste iruligak, bi Espainiako txapelketak, ez dakitzen bat euskaiko txapelketak, nik uste dut, kuadril hauek ondo ez bikain egiten ari dula. Bai, ala da, posik, haurtengua lan ahondi baten zari izan da, urte berezionetan, eta oso posik gaude, bai, arronari, eta bai patroi, eta bai el karteko kide guztien partetik kan. Bai, ala da, ez getien bat, urte berezionetan, horren gazki pasadun jendiak, guai momentu oso zoriontzutan gaude, eta garaipen hauekin, ba, eta guk ere lusatune genioke, ba, eskaintza hau, horren gazki pasadun jendiai, eta akeien bat, ba, bueno, animoak bidali, ba, laizte espero deulako egotera honetan, bueltan matia, eta berretan, 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 normal, eta zun batera bihurtzean. Una barbaridade, tres seguidas más, porque hai muchísima competencia, hai entidades con más recursos ekonomikos que poden fichar remeros, y eso konlleva trabajar muy bien. Eta, la alternativa de la gente de casi la cantera es un plus, que este club lo borda. Pues me parece fantástico que lo haya hecho, porque vivimos una situación complicada, y necesita la sociedad, necesitan buenas noticias, necesita alegrías, y para la cuenca elvidasoa, este éxito es extraordinario, porque es un momento de felicidad para mucha gente, que no va a poder compartir el éxito con ellos, por las circunstancias que todos conocemos, pero ese es el valor, precisamente, el tener presente siempre a toda la gente, a la que sufre más, y la que necesita buenas noticias. Ya, Juan Pedro, soy muy mayor, y yo viví las banderas del año 68, por ahí, y entonces, ha llovido tantísimo, recuerdo siempre en los balcones de la Marina, unas pancartas que ponían Gora, Lujambio, Tabera y Cuadrilla, han pasado casi 50 años, y estamos viviendo el momento más histórico e importante desde entonces, y eso tiene un mérito para las personas que están al frente de todo, del club, de la preparación deportiva y de los remeros. Es que sí, ha sido un año muy complicado, está siendo un año muy complicado, no ya para el mundo del deporte, sino para la vida de todas las personas, para la economía, y bueno, pues ha sido difícil llevar adelante esta temporada, pero en el fondo creo que somos afortunados de haber podido disputar la temporada prácticamente en su totalidad, al menos hasta el día de hoy, de haber podido disputar esta gran bandera de la concha, y además haberla ganado, pues qué decir, ¿no? Sin duda, sin duda, desde luego, para nosotros, para Onda Arribía, para la sociedad de Onda Arribía, son dosis de optimismo, de esperanza, pero también son dosis de esos valores compartidos que tenemos como comunidad, y que no nos pueden despistar, ¿no? Son dosis del trabajo en equipo, en este caso, bueno, pues frente a la pandemia, son dosis de realismo, de sentir que el corazón palpita a más velocidad de la que sería conveniente en algunas situaciones, pero que es verdad, que es verdad que la cabeza nos dice que tenemos que actuar de una determinada manera, pero a pesar de que no se ve la sonrisa con esta mascarilla, la verdad es que estamos todos totalmente satisfechos, satisfechos y además con el modelo, con el modelo Onda Arribía, que no voy a empezar ahora a explicar, ¿no? Y es muy importante y como comunidad, pues hoy nos tenemos que retener. Va, y sin duda, estamos en una situación, pues, ¿no?, diferente, para los remeros también, ¿no? Ganar una bandera a la concha como se ha ganado, llegar a la rampa y no ver esa afición, ese calor, ¿no? Pero por otro lado, igual también, un poco más de sentimentalismo, de saber que la gente está en la tele, que está en la radio, que está detrás de, de, con el móvil, ¿no? Pues, buscando ese, ese apoyo, que yo creo que los remeros lo han, lo han sentido, en esta semana también diferente para nosotros, la Virgen de Guadalupe seguro que ha hecho algo, además nuestra trainera se llama Amagualupe Coa, y más de uno y más de dos habrán ido a las novenas pidiendo ese deseo, ¿no?, que sientan la fuerza de, de la ciudad, del pueblo, de la comarca. Y luego, como decías, ese modelo, ese modelo Onda Arribía yo creo que son muchos años ya. Hay datos, hay datos que chavales de infantiles, cadetes, juveniles, que llevan ya seis años y dan el salto a esa segunda trainera, y en esa segunda trainera pueden estar unos años, y llevan diez años remando seis días a la semana, entrenando seis días a la semana, y algunos llegan y tienen el premio de llegar arriba, ¿no? Y hay datos de muchos chavales de la cantera que están ahora mismo remando, son propios canteranos que se llaman, que están remando en la primera tripulación de la Amagualupe Coa. Pues ese es un modelo que yo creo que la gente nos está viendo, porque son muchos años, el mismo entrenador mucho tiempo, la misma directiva mucho tiempo, mismos entrenadores mucho tiempo, y aunque se cambien un par de piezas, sigue el modelo. Eso es muy importante, porque al final los resultados están. También quiero hacer una mención a las chicas, Nescaq, pues han ganado la tanda, son años de trabajo, hay que tener paciencia. Es que estamos hablando de la concha, estamos hablando de la Champions, es que estar ya en una semifinal o en una final B, vamos a decir, de la concha, ya es mucho. Y estar entre los ocho elegidos, ¿no? Pasar ese corte, ese sorteo de calles, ese sorteo de tandas, y poder estar ahí. Yo desde aquí animar a todos, tanto de la A, de la B, a los chavales que van a empezar, que han empezado ya, porque cuando la trainera anda bien, muchos niños y niñas van al club, y a veces hay que hacer hasta dos turnos de entrenamientos, porque hay que gestionar a todos esos chavales, chicos y chicas. Entonces, llamar que tengan paciencia y que sigan, que sigan con el modelo y sigan, porque el remono en Yarby es más que un deporte, tiene algo y lo vemos, lo sentimos, nos pone la carne de gallina cada vez que vemos el verde, y tenemos que estar muy orgullosos del trabajo que se está haciendo durante muchos, muchos años. Disfrutarlo, vendrán tiempos peores, todos los hemos vivido, pero siempre con cabeza y aplaudiendo, aplaudiendo el verde, que nos hace especiales, sin duda. Bueno, dejamos el remo, antes que en chicas, este fin de semana, tenemos Ibaica, Onda Rivia, Tolosa, con Cabo de la Cruz, para la permanencia, algunos para el ascenso, Pachi Francés, por ejemplo, dirigiendo a Zolos Aldea, Ibaica, tenemos amigos y amigas también pendientes, y vamos a ver, si la Magua Lopecua puede permanecer en la categoría, y en la categoría masculina, pues pendientes, lógicamente, de la regata, de este fin de semana, dos, para Bermeo, y para la competición, ya en Portugalete. Pues dejamos de momento el remo, y vamos a estar pendientes el domingo, una amplia información, en realidad, del partido del Vidasoa, del remo, y del Real Unión, para entonces, ya habrá concluido el partido, es que hay que hablar brevemente, del Real Unión, a las 11 de la mañana, un amistoso frente a la Real Sociedad, C, no vamos a poder entrar, en las instalaciones de Zubieta, mandan las circunstancias, mandan las medidas sanitarias, tampoco de momento, podemos entrar, pues a desempeñar otras funciones, a otros escenarios, y sabemos que el Real Unión, está entrenando, pues bien, a las órdenes de Aitor Zulaica, algunos de los compromisos en Zaraoz, pues porque mandan las circunstancias también, y Aitor Zulaica, y todo el grupo, pues han podido trabajar, las gestiones realizadas, para delimitar esa situación, y preservar las instalaciones, del estadio, espero ya, que estas cosas, con el tiempo, se vayan solucionando, pero hemos estado tantos años, tratando de ver, cómo se van subsanando las cosas, y se avanza, a paso de tortuga, ese nivel, pero bueno, hay que tener paciencia, en Real Unión, pues comienza una temporada difícil, día 18 de octubre, por fin, también hemos sabido eso, frente al Alaves B, el equipo de Iñaki Alonso, que fue entrenador, en Real Unión, luego viaja a Leyo, a luego descanso, y bueno, pues es ese, un subgrupo, una temporada, totalmente diferente, José Luis, ¿cómo estás? Perfecto, con ilusión, estás con ilusión, con muchas ganas, con mucha ilusión, todos los años, estás con mucha ilusión, yo soy un poco más escéptico, pero me gustan más, he visto futbolistas muy buenos, y dices, pues la ilusión, la verdad es que, en las dos últimas campañas, dice que el partido de aquel, contra la Real y Nazcoitia, que ilusión, estaba Castañaga, manejando la brújula, el año de Juan Domínguez, y la verdad, lo que hemos sufrido, y por eso, siempre soy, en función de la estadística, de los cálculos, probabilidades, un poco más escéptico, pero, hay que configurar, y todavía no está terminada, la plantilla, pues con arregla, unas circunstancias distintas. Como bien dices, falta un portero, y un medio centro, que a ver cuándo viene, sobre todo el portero, hace falta un portero, ya, porque el Patrick Seguira se fue, y ahora es totalmente chusta. Te quería un poquito hacer hincapié, también a nuestros oyentes, y los abonados del Reunión, que para el siguiente partido amistoso, que se va a jugar, el próximo sábado, en el Estadio Ungal, frente a la Resociedad B, ¿Tenemos hora? La hora todavía no, me imagino que será seis, seis y media de la tarde, sí, pero hay una cosa importante, para los abonados, abonados exclusivamente, no gente de fuera, se está haciendo un protocolo, siguiendo un protocolo, que marca Ricardo Jiménez, el doctor, el médico del club, con el ayuntamiento, y con otros estamentos, para que los abonados puedan acudir, siempre siguiendo un protocolo, se están dividiendo las tribunas, con acceso, para que la gente pueda estar, y pueda presenciar in situ, el partido amistoso, ya no la liga, porque la liga en principio, como tú sabes, y has dicho, que podrán entrar mil personas, 600 espectadores, en recintos cerrados, normativa de la comunidad autónoma vasca, mil en recintos abiertos, salvo que haya cambios de última hora, por supuesto, que pueden ser, la modificación legal, se puede, vamos a tomar madera, y después avanzando un poquito, lo que es la temporada, bueno, está viendo un poquito, el partido que existe el otro día, informar entre ellos, con los chicos del filial, que están entrenando, sí que he visto, muchas caras nuevas, como saben, juventud, mucha juventud, Aitor Zulaica, yo tengo una confianza, muy importante en él, porque está haciendo las cosas, de otra manera, o sea, es un hombre que ha inculgado, a los jugadores, he visto los entrenos, se inculga velocidad, dar el balón salir, intensidad, cosas que, bueno, que son importantes, y sí que he visto, en las caras nuevas, por ejemplo, no voy a nombrar nombres, pero sí que he visto gente, que puede aportar mucho este año, al club, al Real Unión, en esta difícil, como tú dices, temporada atípica del COVID, y que no será fácil, no cabe verlo, que no será fácil. Va a ser un año complicado, yo les voy a decir un par de cosas, en relación, hay un trabajo que se está haciendo en Zarauz, vamos a ver si el Real Unión, definitivamente, puede encontrar, el hueco necesario, en el lugar que le corresponde, Sequeira, ya también conocen, que es jugador prestado, cedido al Real Club Celta de Vigo, por cierto, que está solucionando, unos asuntos burocráticos, y va a jugar en principio en el filial, pero atención, puede tener sus opciones, incluso de entrar a trabajar, en esa primera plantilla, de la que creo que va a formar parte, en el capítulo de entrenamientos, y también vamos a estar pendientes, de Álvaro Tellis. No vamos a burlar en la herida, del asunto de Álvaro Tellis, porque puede ser un problema serio, para un Real Unión, que va a tener que hacer frente, a una serie de situaciones, porque hay, un restricción unilateral de contrato, hay interés de varios equipos, o de un equipo, los equipos no quieren jugadores, que planteen dificultades, o que hayan podido plantear, estas dificultades, hay un representante de por medio, que no comunicó, una serie de cuestiones, tampoco el club sabía, que tenía ficha profesional, en Uruguay, antes de venir, eso genera, un derecho a esa formación, que el club tendrá, que hacer frente, es una situación delicada, que se ha ido generando, gestando a lo largo de, de este, de este verano, y lo cierto, es que lo va a resolver, el Real Unión, porque tiene que resolverlo, tiene que resolverlo, y si a ese nivel, no hay una solución, pues la FIFA, no le va a dejar competir, el 18 de octubre, con lo cual, seguro que va a haber una solución, pero aquí, el perjudicado ha sido el Real Unión, que se ha visto envuelto, en una situación, totalmente, totalmente, injusta, diría yo, y eso es, y eso es así, si, si, donde llegan mis conocimientos, creo que este señor, tiene una ficha de, una ficha P, de profesional, y no lo sabíamos, o sea, entonces eso, tiene un proceso ahora, que hay que cumplir, unas normas, una normativa, que marca, la FIFA, y como tú dices, si no se cumple eso, el Real Unión, no va a competir, pero sí que, no cabe duda, que la Real Unión, va a solucionar la papeleta, sí o sí, tiene que solucionarla. ¿Estás enfadado? ¿Por? No me decías, bueno, hay algunos comentarios, que quiero matizar, respecto, antes del comienzo del programa, bueno, quiero decir algunas cosas, no sé si del capítulo deportivo, querías precisar algunas cosas de redes, o, no, o es lo habitual de temporada, que, como todo el mundo, como todo el mundo te paran en la calle, y todo el mundo te plantea los problemas. soy la persona que, visiblemente, me ve mucho la gente por el paso de Colón, y me preguntan, pues, muchas cosas, y muchas cosas, no les puedo contestar, el tema, ya sabes, el tema más que hoy se habla, es el tema de Unai Emery, entonces yo ese tema, Lo ha dicho José Luis Reynosa, no lo he dicho yo, es que lo hablan, lo hablan, y yo, pues, desde aquí quiero decir, hasta donde llego yo, que esto lo gestiona el Real Unión, y el grupo del señor Emery, el señor, el grupo del Real Unión, es una sociedad anónima deportiva, y tiene que gestionarlo bien, y tiene que mirar por el club, lo primero, por el Real Unión, y después, a ver lo que dice el señor Emery, y uno da esto, otro da lo otro, y cuando la cosa llegue a su curso normal, porque no es tan fácil, no es tan fácil, como dice la gente, no, no, iros y tal, no, 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 esto lo llevan las personas, que son las personas, que lo saben hacer muy bien, y entre los otros y ellos, pues tendrán que solucionar la maleta, de la mejor manera posible, para que, yo además estoy a favor, de que, hombre, una Emery, a mí me encantaría, yo además le aprecio, he tenido un gran cariño a él, y a su hermano Igor, que les conozco muchísimo, pero siempre las cosas, tienen una norma, esa norma, esa raya, esa línea hay que seguirla, el club es el club, es el Real Unión, y desconozco esa patita, claro, te dicen ellos, José Luis, ¿qué tal? ¿qué pasa? Si hay que investigar, se investigará, Unai y Emery, estaba interesado por, más por romanticismo, que por, por un lado pragmático, con entrar en el Real Unión Club, siempre ha sido así, más por un concepto, porque su achona fue, a partir de ahí, todo lo demás, todo lo demás son cuestiones, que seguirán abriendo, y abriremos el melón, nosotros también, no hemos dicho nada en su momento, por respeto también a esa familia, en Mérida. Pero es que, ¿sabes lo que has hecho al portero? ¿Tú has abierto el melón? No sé, porque además en este momento, no sé si estás autorizado, si no estás autorizado, no sé, es que no es autorizado, pero sí, pero sí que, lo poquito, lo poquito que digo, es que, te paran y te dicen, todo el día, todo el día, todo el día, dándome, dándome la caña, la caña, la caña, José, el Real Unión no pone ninguna traba, no es que no está poniendo ninguna traba, yo lo digo bien claro, el Real Unión está haciendo las cosas, como tiene que hacerlas, y hay unas personas de aquí, y otras personas en el otro lado, que están gestionando, y de esa gestión, tiene que salir un fruto, el fruto, el mejor para los dos, para la Real Unión, y para una y mérida. Vamos a ver lo que sale, y punto. Tiempo churibelche, ya arrancará, pues yo supongo que cuando Xavier Ruder, haya concluido, algunas cuestiones, relativas a su, a su referencia del Real Unión, a su referencia del deporte, y los asuntos del festival, enseguida arrancamos con el deporte, y con Kirolak Gaur, que Uda Kirolak, pues ya se va despidiendo, el verano, se va despidiendo, y con dos citas, en este caso para hoy, no sé si te gusta la cesta punta, el gran slam de Onda Arribía, que arranca, atención por lo tanto, a este partido boico, y la estorza, o la arán, excepto, y barandica manzi, o la del río, en el hostaldi, de Onda Arribía. Creo que teníamos algunas imágenes, para la expedida, de la presentación del otro día, en la calle Mayor, es espectacular, siempre la calle Mayor, para esas presentaciones, mañana también hay pelota, en el hostaldi, y ahí estamos viendo imágenes, del hostaldi, para, que será el escenario, de ese festival, de fiesta punta, para, para esta, esta noche. Todo esto a partir, de las 8, y también a las 9, de la, de la noche. Nosotros, que nos vamos a marchar, volveremos con más asuntos, el, lunes. Tenemos, un apunte, tengo que hacer más cosas, veo a Juan Luis Larrea, que no se presentará, a la, las elecciones, de la presidencia, de la Federación Nubezcoana, de fútbol, 33 años después, Juan Luis Larrea, va a dejar, el paso, a otra, a otra gente, de momento hay una candidatura, Caray Averría, que, la preside, Manu Díaz, más, el ala oeste, de, de Guipúzcoa, que no el ala, de la capital, es posible, que haya alguna otra candidatura, es posible, en ese sentido, ya veremos que ver lo que, lo que sucede, y por lo tanto, ahí estamos viendo a Manu Díaz, que es uno de los hombres, con los que vamos a, dialogar. Antes de la despedida, José Luis, quiero recordar, que en Radio Nuestri, tenemos amplia información, del Vidasoa Huesca, amplísima información, de la última regata, de las últimas regatas, y de todos los detalles, y que para despedida ya. Yo si quieres alguna cosa, estaré el domingo, si Dios quiere, estaré en tu dieta. Estupendo, por supuesto. Si quieres alguna conexión allí, pues te veré como va a estar todo. Con buena mascarilla, con la distancia. Vuelve el deporte, un saludo a toda la cuenca, del Vidasoa, y vamos a ver ahora, si la Mago Alupecóa, tiene esa fortuna, el Vidasoa puede obtener, dos puntos el domingo, y la reunión ya puede comenzar también, con su buen trabajo, y vamos a asistir a los festivales de pelota, este fin de semana, en Onda Arrbiamen, de mucho más deporte, que iremos analizando. Por nuestra parte, nada más, muchas gracias, en especial a Xavier Mudez, por la confección, realización de este programa, porque, estamos en pleno festival, estamos, con Woody Allen hoy, en que parece que ha dejado, una postal de San Sebastián, en esa película, independientemente de la calidad, hay opiniones para todos los gustos, pero, la esencia de la capital, el Vidasoa, parece que la ha mantenido, supongo que se trasladará también, hasta la cuenca, del Vidasoa, nada más, quería enviar un fuerte saludo, también a Uri, José Ramón Uri, que ha hecho un neveresting, la subida a Guadalupe, también le tendremos, y es que como sigue hablando, pues no termino, saludos, agachador, muy buenas tardes. Buenas tardes.